La gente muy pendiente, observando el inicio de los trabajos de la legislatura que comenzó recién pasado lunes, con cosas que quedaron pendientes de la legislatura anterior y que no se pudieron completar en la legislatura extraordinaria que fue convocada. Así la cosa solo se aprobó la ley electoral, que felizmente pasó para tranquilidad de la Junta y de la comunidad de los partidos políticos. Sin embargo, el Código Penal, sin las tres causales, está pendiente y en la mano. O sea, lo aprobó el Senado, pero la Cámara de Diputados no le dio tiempo a conocerlo. Y cuando le dio una lectura, terminó la legislatura y eso lo deja abierto, que no hay que reintroducirlo, sino ponerlo en la agenda. Yo espero que en el día de ayer, hoy o mañana, que son los días hábiles de trabajo de la Cámara Baja, el Honorable Pacheco, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, coloque el dichoso Código a los fines de salir de eso. Y ojalá que el presidente Luis Abinader no se deje convencer de esos sectores que han impedido que el Código sea una realidad. Eso se lo aprobó el Congreso y Danilo medio le dio de lado, ¿se acuerda? Y después otra vez lo aprobó y Danilo lo aprobó, pero el Constitucional lo tumbó. Sí. Entonces, ojalá que tenga más suerte ahora. Porque lo que pasa es que Danilo cree en las tres causales. Sí. El problema es que este gobierno también cree en las tres causales, pero recibió presión por las redes y entonces no cumplió con su promesa de campaña. No sé si ahora, porque hay que tener muy claro que las feministas y los organismos internacionales al cual el presidente recoge mucha presión, porque hay que estar claro, por ejemplo, el tema de la ley de trata fue presión de organismos internacionales y del gobierno norteamericano. Y el tema de las tres causales es agenda de Estados Unidos, de las feministas y de esos organismos internacionales. Y cómo el Código ha pasado, ha sido aprobado, pero es sin las tres causales. No sé si ahora, con el trabajo que harán precisamente, el trabajo mediático a través, vía redes sociales, que van a ser las feministas, el presidente Luis Abinader se pondrá los pantalones y aprobará ese código como quiera. Yo de manera particular pienso que debió de aprobarse con las tres causales, pero no cabe duda de que este es un tema que divide demasiado a la población dominicana por la gran influencia, el arraigo que tiene la influencia religiosa en la psique del dominicano. Las creencias religiosas, especialmente la iglesia católica y la evangélica, que es la segunda, las dos se oponen a las tres causales. Entonces, no sé cuál será la decisión que va a tomar el presidente Luis Abinader. Así es. Pienso que en esta legislatura, al inicio, se va a trabajar con cosas importantes que están pendientes en el Congreso, como es el Código del Agua, que lleva más de una década. Y ha sido del interés del presidente Luis Abinader, según lo ha expresado Fellito Zuberví y Winton Arnó, que son los líderes del sector agua, y que parece que ya han trabajado y convencido a la matrícula de ambas cámaras de que se retome eso, que es interés del presidente. Mira, don Freddy, que por cierto, Fellito Zuberví y Winton Arnó, son dos jóvenes que le han hecho un gran trabajo al gobierno. Sí, muy laborioso y dinámico. Son de los funcionarios que han trabajado bien, uno que habla de una cantidad X importante de funcionarios que no han ayudado al presidente de la República, que han sido deficientes en sus carteras, y que la gente entiende que, aunque no ocurrió el 28 y no ha ocurrido, digo, el 27 y ni ha ocurrido ni el 28 ni este primero, en cualquier momento empezarán a salir los decretos de destituciones y de cambios. Sin embargo, yo pienso que estos dos jóvenes hay que ratificarlos o ponerlos en una cartera más importante, porque la verdad es que hay que reconocer que han hecho un gran trabajo. Sí, sí. Yo pienso que el presidente, si a esta altura, ya pasados dos días después del discurso, no ha hecho cambio, es porque no lo va a hacer. A veces uno cree que los presidentes no están conformes con algunos funcionarios. Sin embargo, el hecho de que lo permanezcan en el cargo es porque aceptan su trabajo. Yo creo que el ministro de Educación todavía no tiene tiempo de recibir el resultado, pero que una persona que se observa es dedicado a su trabajo y que conoce el área. Y podría quedarse ahí. Ayer el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le preguntó que si era verdad que no estaba conforme con el cargo. Y dijo, no, no, yo estoy conforme, muy contento y estoy aprendiendo, porque yo llegué ahí sin saber nada y me estaba empapando del asunto y me siento bien en el cargo. O sea que ese era uno que se decía que se quería ir y que el presidente lo tenía en la mira. Y el muchacho, hijo de Atuey, está haciendo un trabajo en el Ministerio de Trabajo. Yo con el que no estoy conforme de la gente del gabinete es con el canciller de la República. Porque el canciller de la República está jugando dos cabezas, como dicen en el campo. Él es pro-haitiano y no lo disimula y ese es un cargo muy delicado. Al presidente le conviene mover a ese hombre de ahí, poner una persona que sea más acorde con el discurso que tiene el presidente Abinader sobre la crisis haitiana. El canciller no está de acuerdo con el discurso de Luis Abinader. Y el mismo presidente Abinader ha tenido debilidades, porque a veces dice una cosa y hace otra, como fue el caso del proyecto de ley de la trata de personas. Mire, don Freddy, qué interesante que usted mencione al canciller de la República y que proponga su destitución. Yo creo que esa es la decisión más importante que debe tomar el presidente ahora a principios de año. Porque, oiga una cosa, don Freddy, independientemente, antes de referirme al canciller, independientemente de que el presidente se sienta conforme o no con el trabajo de ciertos funcionarios, no es un asunto de que se sienta conforme, es un asunto de que él está en un año preelectoral, es un asunto de que va desmejorando la imagen del gobierno y del mismo. Entonces, aunque le duela porque le tenga cariño, porque entienda que es un buen funcionario, en la percepción, las elecciones se ganan con la percepción de la gente. Entonces, hay funcionarios que tienen que cambiar por el bien de la imagen de su gobierno y para su plan de repostulación y posterior reelección, por un lado. Por otro lado, don Freddy, mire, si hay un tema que ha golpeado definitivamente la imagen de este gobierno, fue la decisión de someter el tema de trata. La gente tiene la percepción de que el presidente de la república fue incoherente. porque dice una cosa, pero hace cosa, porque ese proyecto de ley contiene elementos totalmente divergentes a lo que expresa el presidente de la república. En consecuencia, y además, hemos visto, a pesar de que el gobierno retiró el proyecto, hemos visto al canciller insistiendo en que eso está bien. Sí, sí. Mire, Mundo, para cerrar ya nuestro espacio en el meridiano, tengo aquí los resultados de las elecciones de Nigeria, que comenzaron el domingo y hoy fue que la autoridad electoral ha dado los resultados. Dice la nota, la democracia más grande de África, Nigeria, eligió nuevo presidente. La comisión electoral ha anunciado la victoria del candidato oficialista, Bola Tinubu. Según un recuento electoral, el oficialismo ha conseguido el 36% de los votos emitidos, el partido de la oposición 29% y un tercer partido también de oposición 25%, lo que dan unas elecciones muy reñidas que podrían crear inestabilidad. en este país que es el más rico de África, Nigeria, con una población de 200 millones de habitantes. Pero es un país muy pobre, muy pobre. 63% de los unijarios viven debajo de la pobreza, 63%. Pero el país más rico de África es Suráfrica. Yo digo que este es el más rico en recursos naturales, porque tiene mucho petróleo. Es el cuarto país con más reserva petrolera del mundo. Lo que pasa es que no lo ha podido desarrollar. Es una democracia incipiente y ahora con esas elecciones tan ceñidas, hay el temor de que se decomponga, tal como se han decompuesto otros países, como es el caso de Burkina Fasa, Guinea, Guinea-Bissau y Mali. Eso es un desastre por ahí, don Freddy. Ahí las democracias no prosperan porque los tumban, los gobiernos. Sí, sí, es un desastre. Ojalá que a Nigeria le vaya bien y pueda estabilizarse. Bueno, esos países de por ahí, ¿hay ti un reflejo de cómo son ellos? Sí, sí, sí. De ahí viene esa población. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!